No te vistas y no vas a ir No preguntes más de lo que quieres saber No te juntes con las manos, no revivas el pasado Deja de sufrir porque la vida es así Por eso disfruta que la vida es aquí Que la vida es así Julio de Pato Torres Hoy tenemos como invitados a la gente de Melodía Perfecta Aquí están ellos y con su disco promocional Míramelo aquí con su disquito promocional Ponchamelo por acá Ahí está su disco promocional Que lo puede conseguir en todas las discotiendas Del país Ahí están ellos, Melodía Perfecta Gio y Gabo están con nosotros Aquí está la ficha también Mírame este, esto es bueno para hacerle transfusiones de sangre Casi no se le ven las venas Míramelo aquí Ponchame la ficha aquí Mírame, es facilito de conseguir Si necesita sangre Las enfermeras deben estar gozando muchísimo con este chamo Oye chamo y con los mosquitos, mosca Los mosquitos te ven ahí las venas esas y se pegan ahí Bueno mijos, bienvenidos todos a La Vida Es Así Échenme el cuento Qué bueno, están entonces en promocional, te contaré Correcto, correcto Cómo empezó Melodía Perfecta Ustedes eran tres antes, ¿no? Sí, correcto Botaron al otro y se quedaron ustedes Claro, ganaron más dinero, así es lógico Claro, nos quedan más, vamos a comprar las cosas De que a seis meses era para que vivir uno de los dos Usted iba a ir a eso Mira el otro, bueno, parce, para amor Ajá, cuenta, ¿cómo empezó esto? Bueno, comenzamos hace tres años con el excompañero en la universidad Él tenía carrera como solista Luego nos juntamos, fuimos a su casa, vimos varios temas Elegimos el tema promocional, el primero que fue Ya no me enamoro Decidimos grabarlo como hobby, lo llevamos a una radio en la capital A la persona de la radio le gustó muchísimo Y le propuso a mi papá por qué no hacíamos una agrupación Mi hermano también tenía un tema que había hecho por hobby Entonces decidimos meterlo a él en nuestro tema Nosotros nos metimos en el tema que ya había hecho Y así comenzó la Melodía Perfecta Oye, o sea que la cuestión empezó así Como de hobby, así Así, así tal cual Vamos a pegarlo ahí, no sé qué A ver cómo va la cuestión, ¿no? Lo hicimos como experimento, a ver, ¿sabes? A meter un tema en la radio, a ver qué pasaba Al señor le gustó muchísimo Entonces le dijo a mi papá que aprovechara Y por qué no hacía el planteamiento de crear una agrupación Y bueno, aquí estamos en Melodía Perfecta Con nuestro segundo disco y nuestro cuarto promocional Qué maravilla, ¿no? ¿Es verdad lo que dijo él o es pura mentira? No, no, sí, es verdad ¿Ustedes son hermanos? Sí Ajá De hecho, de hecho todo empezó así, flojo Y no sabíamos el destino de la agrupación Sino que fue como una prueba Y gracias a mi papá y a mi mamá también Que fueron los que se metieron más en el proyecto al principio Y gracias a Dios hoy en día te reconocen como la melodía perfecta Hoy en día corean tus canciones Y eso para nosotros es bonito Y también que contamos con el apoyo de casi Casi todo el equipo de trabajo de familia Entonces Claro, mejor, así no le pagas a nadie Porque es el negocio Trabajo con la familia es lo máximo Son 12 canciones este disco ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se llama? ¿Componen ustedes? Sí, componemos nosotros También ha compuesto para la agrupación Omarca 11 Perdón, ¿todas estas canciones son de ustedes? Con Omarca 11 Ajá Un chico de Caracas Que tiene una agrupación llamada Concern Family Este, también hay ahí un tema escrito por Fernando Sorio y Jonathan Molli Este, tenemos ahí uno escrito por Nacho del Dochino y Nacho y Mario Cáceres Ajá Este, el tema 8, este contaré que es el que está escrito por Nacho y Mario Cáceres Ya, oye, qué bien ¿Qué es que se siente la, 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 la fama, el rollo, la chica? Porque ahora no, no, no pueden salir a la calle como antes Porque ahora imagínate tú, qué problema es este, ¿no? Sí, bueno, para nosotros es un satisfactorio a nivel musical que artistas ya reconocidos pues vean el proyecto y quieran trabajar o quieran aportar un granito de arena, eso es la satisfacción de nosotros Y a lo demás es un agregado, la fanaticada también es súper importante para nosotros para poder seguir surgiendo, pero no estamos por la fama o la farándula o que vayas a la calle y la gente solo te reconozca por eso, ¿no? Creo que le damos más valor a lo musical que a eso van a ir De todas maneras eso ayuda, ¿no? Ayuda también al ego porque que le reconozcan el trabajo de uno, este, es importante eso, ¿no? No quedan en el anonimato por mucho uno que se mate cantando y tal y que se yo ¿Cómo se presenta Menodía Perfecta en Tarima? ¿Ustedes dos tienen una banda atrás? Sí, nosotros tenemos una banda de aproximadamente 16 músicos ¿Una banda de 16 músicos? Sí, este, y aproximadamente 8 bailarinas y a veces que recortamos la... Oye, pero, oye, ¿van a tener que votar uno de los dos, güey, de ese dinero, eso? Oye, ¿una banda de 16 músicos a mano? Sí, tenemos lo que es la mesa de percusión, tenemos bajo, guitarra, tenemos un quinteto de cuerdas, tenemos dos coros, piano, tenemos tambora, güira, tenemos... La banda está súper interesante Tienen una buena reputación, yo, o sea, antes de venir para acá, yo hay veces que investigo y... La chica se vuelve loco con ustedes, ¿no? O sea, la cuestión ha calado... Yo creo que han superado las expectativas de tu propio papá... Bueno, ya lo echamos esto, vamos a poder a cantar ahí, a ver qué es lo que hacen, a lo que empezó la cuestión a funcionar, oye... Nuestro papá ha tenido posiblemente hasta más fe que nosotros en el proyecto, porque... Pero qué bueno que los ha apoyado... Ha siempre insistido muchísimo en cosas, una vez estuvimos en el Centro Cultural BBB, que es capacidad de 500 personas y nosotros teníamos miedo de quizás que fueran 100 o 50 personas y él insistió en que abriéramos todas las salas y se llenó, vendimos todas las entradas, entonces... Él es el que casi siempre nos mantiene en pie para que sigamos con la agrupación y sigamos haciendo cosas importantes. Oye, qué bueno es eso, ¿no? Llegar, sí, llegar a la tarima y ver aquel gendido que ni siquiera ustedes creían que iba a ir tanta gente, me imagino yo que la primera vez... Ya después medio te acostumbras a la cuestión, aunque la adrenalina siempre fluye, sobre todo los primeros, no sé, minutos, por decirlo así, antes... Que empiece el toque, toda la sangre te hierve, ya después arrancas y ya... Pausa y seguimos con la melodía perfecta. Gio y Gabo, con nosotros. Gustavo Elis, junto a... Te contaré que ya no sé si vivo, todo está en frío en esta soledad, las horas pasan sin tener sentido. Si no es contigo, yo no quiero nada más... Nada, nada se compara, no sé de tus labios, el no tenerte vida me hace daño, yo ya no sé lo que soy, sin tu amor no sé vivir... Muero y desespero si no estás conmigo, el no tenerte vida es mi castigo y en esta carta de amor mi dolor desviviré... Y te contaré... Y te contaré... Y te contaré... Que yo tengo una idea de lo que haré, cada foto cada carta la destrozaré, de mi alma y de mi mente yo te sacaré... Y te contaré... Y te contaré... Y te contaré... Y te contaré... Pues ahí tienen el video de la melodía perfecta, oye me gozaron muchísimo ahí... Y te contaré... La chica ahí en la playa, ¿dónde fue? Eso fue en Playa Caribe... Fue en el estado Varga... En el estado Varga... En el estado Varga y un esquipar de caricuado... Ya... Pero estoy viendo... ¿Ese es donde eran tres? No, ese es Gustavo Ellis... Ah, perdón... No, el picturing... Gustavo Ellis... Ah, ya... Ok... El antiguo dúo Gustavo Grano... Oye, tremenda producción, un gentigo ahí, ¿no? Sí, fue bastante gente, yo creo que habían como unas 50 o 60 personas... Ya... La producción... Bastante... Qué bueno... ¿Y cuánto tiempo se demoraron en hacer eso? Dos días completos... Completicos, completicos... Están en la mejor etapa de su vida ustedes, ¿no? Sí, creo... Se les ve la cara de sinvergüenzones que están... Están gozando muchísimo... Y eso me... Eso me llega a mí de satisfacción... Porque... Independientemente de lo que termine esto... Que creo que va a terminar muy bien... Y ustedes van a seguir en la música... Creo que sí... Y son hermanos mucho mejor... Van a estar muy unidos... Pero este va a ser la mejor época de su vida... Ok... Yo creo que sí... Yo creo que sí... Porque es la... Aquello de la juventud... Y no era como antes que uno... Fíjate lo siguiente... Por muchos recursos que había antes en los 70... Pero los grupos que empezaban... No tenían tantos recursos tecnológicos como hoy en día... Este... El principio de los chamos... Hoy en día es mucho... Muy superior a los que arrancaban en aquella época... Estamos hablando de Venezuela... Y de aquí de Maracaibo... Pero estoy viendo que es una industria lo que tienen ustedes ahí... Muy bien... Bueno... Gracias a Dios... Nuestros padres han tratado de consolidar un equipo de trabajo... Este... Nosotros contamos con... Rock Manager... Jefes de prensa... Asistencia en prensa... Tenemos... Este... Tour Manager también... Tenemos nuestra seguridad... Los promotores a nivel nacional los tenemos todos... Gracias a Dios... La banda que también es súper importante... Bailarines... Ingenieros de sonido... Tenemos ingenieros de iluminación... De visuales... Tenemos un equipo súper súper completo... Tenemos un director técnico para las presentaciones... Entonces... Creo que eso también ha ayudado muchísimo... Y también es un gran empuje acá la agrupación... Ese se dispare tan rápido... Que bueno... Mira la gente escribe... Saludos a Melodía Perfecta... Mariana de Cabimas... Me encanta su música... Están escribiendo... Que bueno... Ver a Melodía Perfecta... En Telecolor en vivo... Gracias... Por su apoyo... Eh... Buenas tardes Pelón... Eso es conmigo... Este... La Melodía Perfecta... Con quien hará... Con quien hará... Su próximo Frichurín... Carola desde San Francisco... Están escribiendo... Bueno... Este... Se viene algo... Algo... Algo sorpresa... Para... Para toda esa gente que viene... Escuchando nuestra música... Tuvimos la oportunidad... A final de año de conversar... Una... Tener una reunión... Conservando de los hermanos Primera... Y se viene una producción... Conservando... Con el favor de Dios... Estamos... Ya... A puntico... De confirmar... El... Victory... Este... No se sabe... No tenemos fecha... Estimada todavía... Del trabajo... Pero... Se viene pronto algo... Con los hermanos Primera... Que... Que desde pequeño... Venimos siguiendo su música... Y... Nos gusta... Somos fanáticos... De lo que ellos hacen... Y... Gracias... Yo tuvimos la oportunidad... De cruzar palabras... Y quedamos en... En... En una propuesta muy buena... Oye... ¿Qué se siente... Este... Estar como... Primero como oyente... Antes de tener... Ningún tipo de grupo... Y... Y oír... Aquellos personajes... De la música... En este caso... Los Primera... Y... Y otros que también... A ustedes... Le... Le... Le pudo gustar... Y ustedes lo miraban así... Como aquellos ídolos que... Casi... Inalcanzable... Y ahora prácticamente están... Codo con codo ahí... ¿Verdad? Eso es... Interesante eso... Es súper interesante... Incluso cuando... Estábamos reunidos con... Conservando... Para nosotros fue... Quizá un poco complicado... No caer a... A nivel de fanaticada... No hacer preguntas de fanaticada... Sino hacer las preguntas... Importantes que nosotros... Necesitábamos en el momento... Como el tema... Que se podría hacer... Mostrar nuestro material... O sea... Es complicado... Pero... Pero es súper hermoso... Poder ver... A la persona que... Que... Que era tu ídolo... Que es tu ídolo... Que seguías... Que quizás... Querías ser como él... Y lo tomas como ejemplo... Ahora en la música... Para... Para seguir adelante... El fin de semana... Estuvimos con... Un cantante de Puerto Rico... Lenita Bares... Y... Y también fue interesante... Porque nosotros... Seguimos su carrera... Vimos sus discos... Veíamos que... Que cuando él era... Estaba como dúo... Era súper importante... Y... Y estaba teniendo... Un auge súper súper increíble... Y... Y tenerlo en nuestra casa... Hablarlo... Comer... Cualquier cosa... Si fue ahí... Respira... Lo puedes tocar... Lo que está comiendo ahí... La comida que le estoy sirviendo... Es increíble... Pausa... Seguimos con... Melodía perfecta... Gio y Gabo... Música... 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 Inculcándonos... Los valores del respeto... Inculcándonos... Que tenemos que ensayar siempre... Que tenemos que estar constantes... Que tenemos que ver... Los pequeños detalles... Que... Siempre... Terminan marcando la diferencia... La... La carrera de la música... Es algo de... De paciencia... Es algo de constancia... Es algo que... Algunos tienen la suerte... De ver... De ver los resultados... A corto plazo... Como hay otros que lo ven... En muy largo plazo... Entonces... Mientras estés haciendo las cosas bien... Con personas adecuadas... Mientras te dejes llevar... Y escuchar por la gente que sabe... Yo creo que siempre vas a encontrar buenos resultados... Y tener un buen equipo de apoyo... Por supuesto... Que lo impulsa... Cara fea para Gio... Y Gabo... Póñamelo ahí... Póñamelo ahí... Deja... Ponte un tranquilo ahí... Mira... Mira para la uno... A la cuenta de tres... Ya tú has venido para acá otra vez... ¿Ustedes saben cómo es este vacilón? La cuenta... La cara más horrible... Que se te ocurra... A la cuenta de tres... Oye... Me gusta esa gorra... ¿Veas a ver esa gorra? Oye... ¿Ustedes saben que no la había visto? Oye... Qué bien, chico... Mira... Oye... Me voy a hacer uno así que diga... Julio... ¿Esto qué es espejo esto? Oye... Me estoy viendo aquí... Oye... Está muy bueno esto... ¿No? Oye... No me cabe aquí... Oye... Mira... Póñame ahí... Tú eres Gio... Yo eres Gabo... Póñame acá... Ah... Verdad... Tengo la gorra... Qué animal... Gabo... A la cuenta de tres... Gabo... La cara más fea que se te ocurra... Desde que naciste... Una... Dos... Y tres... Una... Ajá... Mira chicas... Chicas... Tómenle fotos... Chicas... Chicas... Y la pones en mi cuenta de Instagram... Pone el Instagram mío ahí... Por favor producción... El Instagram... Que es el nombre mío... Julio Eduardo Torrens... Ese es mi Instagram... Entren ahí... Está libre... Ahí... Ese es el Instagram mío... Hay cuatro mil quinientas y pico fotos... Así que necesito... Bastantes seguidores ahí... Quiero llegar a tres millones de seguidores... Por favor... Jajajaja... Algún día... Bien... Pone allí... Una... Jajajaja... Ni va a comer el dedo... Una... Dos... Y tres... Jajaja... Mira... Muy bien... Ok... Espero que hayan tomado la fotografía de los dos... Hagan un collage ahí... Me lo envían por favor... Al Instagram mío... Y con mucho gusto... Lo comentamos ahí... Oye Vale... Todo el mundo... A ver... Gracias... Los veo felices... Contentos... Y este año va a ser muy bueno... Este... Y van a tener muchísimo más éxito... Y van en buen camino... Amén... El Rock Manager nos acaba de decir que llegamos al millón trescientos mil visitas en el video de Te Contaré... ¿En quién Instagram? En el canal de YouTube... En Guido y Gabo la melodía perfecta por ahí pueden disfrutar del video... Este... Las redes sociales... Arroba Gabo Melodia P... Guido Melodia P... Y Arroba Melodia P... Oye... Pero el millón... ¿Dónde fue? En el canal de YouTube... En el video... En el último video de Te Contaré... Un millón... Oye... Pásame para acá chavo... Que sea... No sé... Y de dos mil... Hagan esta vida lo mejor que sepan hacer... Ellos lo hacen... Y les va de maravilla... Porque la vida... Mira... Jove aquí... Es así... Nos fuimos... Chao... ¡Gustará, abuelís! ¡Oh, no!